Ya están instalados los freds en el mástil de la Hendrix con su rayo 14 y ahora tengo que rectificarlos. Siempre que uno instala fred nuevos hay que hacer una rectificación que en el fondo es nivelar los freds, que queden todos a la misma altura. Porque lógicamente las distintas presiones que uno hace hacen que algunos freds queden a veces un poco más hundidos u otros más afuera. La idea es que eso no pase obviamente o que sea lo mínimo. Para eso los freds tradicionales, como comenté en el video anterior los de níquel plato, al ser más blandos, se adaptan mucho mejor a la forma del diapasón, por lo tanto ese riesgo se corre menos si es que usaste una buena técnica para instalarlo, lógicamente. Pero con los freds de acero inoxidable, en especial los jumbo cuesta porque son más duros, como dije en el video anterior también. Entonces tienden a mantener su forma o más bien dicho no se adaptan mucho a la forma del diapasón. Por lo tanto es bastante común ver que algunas personas cuando instalan estos freds les quedan súper desnivelados y después simplemente nivelan rectificando mucho o sea, pasando la lima por encima muchas veces. La idea es evitar esto y es por eso que en el video anterior les expliqué todo el método que utilizo para poder dejarlo lo más iguales posible en cuanto a altura. Ahora, de todas maneras tengo que rectificarlo y eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo se hace esto? Se tiñen los freds, en este caso si ustedes se fijan están teñidos negros con un lápiz, derechamente, un plumón y se pasa una regla de rectificación como esta esta es la que ocupo yo que en este caso tiene puesta una lija de grano 600 lógicamente esta regla es súper plana entonces el concepto es súper simple yo al pasar esto acá los freds que estén más bajos se van a mantener negros y los que estén más altos van a salir su tintura inmediatamente y voy a tener que obligatoriamente pasarla hasta que desaparezca toda la tintura ¿cierto? y con eso me aseguro que estén todos a la misma altura más o menos ese es el concepto inicial de una rectificación y después hay que coronarlos que en el fondo volver a darle la curvatura para que no queden planos no pueden quedar planos entonces la idea es minimizar ese desgaste porque lógicamente mientras más pasís esta lima le quitáis más vida útil al fred entonces es por esto que quiero mostrarles este video porque este es un momento crucial los freds están instalados no están pulidos no tienen ningún tratamiento solo están desbastados ¿cierto? de los costados la pintura de esta guitarra va a volar después la laca digamos el mástil porque le tengo que cambiar la forma también por eso está desbastado hasta ahí en fin entonces este es el momento de la verdad a ver qué tan nivelado me quedaron estos freds así es que aquí voy espero que a través de la cámara se pueda ver bien entonces lógicamente el mástil tiene que estar lo más derecho posible ¿ya? y por eso ocupé estas reglas que están acá para asegurarlo con el truss rod para que quede derechísimo aquí voy la idea es no cargar esta lima la voy a pasar básicamente por el lado de la primera cuerda por el centro y ahora por el lado de la sexta cuerda una vez más y listo y si ustedes se fijan no sé si se alcanza a ver en la cámara miren el desgaste es súper plano súper parejo aquí hay uno que está ligeramente más bajo ¿cierto? no se alcanza a ver mucho pero esa pequeña línea delgada por ejemplo que ven aquí es donde pasó la lima y eso es lo que tiene que pasar lógicamente aún me falta pero esto que acaba de pasar es un muy buen pronóstico entonces ahora paso un poco más aquí también hay que tener cuidado porque el mástil lógicamente con el peso de esta regla tiende a curvarse al centro entonces uno puede manejarlo con el thrust rod o puede hacerlo con simplemente apoyando en distintos puntos el mástil existen una unos soportes para el mástil abajo para mantenerlo recto a mí no me gusta usarlo mucho prefiero manejar el mástil de alguna forma lo puedo poner más en la orilla del mesón y así puedo rectificar más solo esta zona etcétera prefiero regularlo con el mismo mástil digamos si ustedes se fijan ya prácticamente voy a correr esto un poco para acá esto y está prácticamente listo fíjense se alcanza a ver la pequeña línea al centro eso es lo que no se alcanza a ver bien ahí está en ese fret por ejemplo ahí está esa línea al centro en el otro una línea similar voy a ver si acerco la luz y si se ve mejor a ver ahí está eso es lo que busco tratar de desgastar lo menos posible los frets si ustedes se fijan en el fondo están súper súper nivelados quedaron instalados súper parecidos todos no hay ninguno que esté dramáticamente más bajo todos se gastaron más o menos igual al rectificarla esa es la idea de usar este método que les comentaba con los trastes de acero inoxidable porque la verdad si no los hacen de esa forma que puede ser más tedioso o todo lo que quieran los resultados son harto más penca se dan cuenta miren lógicamente faltan algunos detalleros por ahí son mínimos ya entonces ahora tengo que pegarle un par de pasadas más hasta que desaparezca todo lo todo lo negro por decirlo de alguna manera y con esto prácticamente voy a tener que coronar muy poco de hecho prácticamente no voy a tener que coronar nada esto lo voy a tener que simplemente pulir porque están impecables miren ahí ya están prácticamente terminados se fijan todos a la misma altura ese brillo que se ve al medio es donde falta pintura o tintura ahí se parece faltarle un poco a través de la cámara no lo sé no está ok está ok ok están todos perfectos ese estuvo un poquito en la quema ¿se dan cuenta? miren ese acá como por esta parte más o menos ahí si se fijan ese quedó un pelito más hundido pero está rectificado igual espero que se entienda el concepto estoy siendo súper didáctico y majadero con la información para que se entienda bien en fin esto es lo que ocurre cuando preparas bien un mástil para ponerle fret nuevo cuando preparas bien los fret y cuando haces el trabajo con calma por eso este trabajo es más costoso derechamente por eso trabajar con fret de acero inoxidable es más caro porque hay que hacerlo bien de lo contrario les vuelvo a explicar lo que haría o lo que me he encontrado muchas veces que simplemente los colocan y luego a través del rectificado o sea a través de pasar la lima muchas veces van rebajando los fret y les quita ahí mucho material y terminan pasando de jumbo a medium prácticamente en altura la idea es que no sea más que esto que acaba de ocurrir y lo que acaban de ver ustedes en directo en directo le puse color ahí pero digamos en el momento eso ahora lo único que me queda es seguir trabajando en la estética de los fret y de ahí de ahí tengo que instalar el nut no sé en realidad yo creo que a lo mejor voy a gastar el mástil al tiro voy a ir cachando les voy contando nos vemos que estén bien no sé no sé no sé ¡Gracias!